¡Listo! Bienvenidos sean todos ustedes a un podcast más que no pidieron, pero... ¡Igual les traemos! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oye, tú el señora Máxima preguntándome si ya está. ¿Cómo? Tú el señora Máxima preguntando si ya está. ¿Qué estás viendo hacia el suelo, papi? No, estoy compartiendo el podcast para que nos vengan a ver la gente. ¡En fin! Porque tú no lo haces. ¡En fin! Oigan, pues voy a empezar con noticias parciales. Para los que no sepan, tengo 34 y ya. Los 30 han venido a mí en forma de presión alta. ¿Muchas veces? ¿34? Tengo 34. ¿No tenías la edad del señor? No, ya no. A partir de febrero de este año ya no. Pero viví a los 33 y no colgué las chanclas. Yo pensé que eras más joven. Es que son mis cremas de noche. Pero... Tu secta. Tu secta. Mi secta de córle. Vino a mí en forma de presión alta. Ya no mames, qué pinche semana culera con la presión de que tu chico se me baja. Ya es lo más señora, güey. Así de, tengo que tener una coquita porque me baja. Tengo que tener ahí el... Va un nanómetro. Tú, tú, sola tú, te metes el pie, me ponen unas palabras, este, aquí. Para ver que no se me vaya al cielo y así. Pero bueno, aquí estamos una vez más. Oigan, en la sección rápida de quejas, justo les estaba contando al conejo. Ya casi no entró a Facebook, pero ahorita, como ya nos íbamos a conectar, ya estábamos haciendo tiempo, me metí. Y tenía el chat de una persona desconocida random, que, y se los voy a leer literalmente, porque es una joya, ¿eh? Ay, en el chat, para empezar, no sé cómo encontré mi chat, me pone. Yo digo que... Hola. Hola, Aranza, no voy a decir su nombre, es una señora, ¿eh? Hola, Aranza, ¿cómo estás? Y yo, ajá, o sea, yo ni le contesté, ¿no? Espero que tú y tu familia estén muy bien. Ya te había escrito anteriormente, lo cual es cierto, vamos a decir, no dice caso. Tengo un hijo que está en preparatoria y está en cuarto semestre. Quiero ver contigo la posibilidad de que le busques un trabajo, ¿no? Está dispuesto a hacer todo lo que necesite para que tenga un trabajo de verano, aunque no le paguen, pero te dejo aquí. Te dejo mis datos. O sea, ni siquiera me dio el teléfono del morro. Me dio su teléfono para que le hable a ella y tranquile todo. ¿Están procediendo? No sé en este tipo de mamás, güey. No creo. No sé en este tipo de mamás, por favor, se los pido. O sea, no sean estas mamás helicópteros, porque neta te hacen... O sea, quedan muy mal. Muy mal, güey. Sí, además, si tu mamá te consigue trabajo, vas a hacer la burla de todos. Ya eres mi burla y la del conejo, morro. Exactamente, güey. Y vas a emprojar, pero bueno. Después de esa sección de quejas de mi presión arterial y de qué pedo con las mamás helicópteras, le damos al tema de la semana. Ay, pensé que nos íbamos a burlar más del morro con mamitis extrema. Es que esa es la peor, que yo creo que ni siquiera el morro sabe todo el desmadre que está haciendo la mamá. Yo creo que eso, güey. Lo cual da más oso, güey. Tan harta de él, que ya prefiere mandarlo así a la chingada. Ya lo quiero lejos de mi casa. Ay, güey. Ya no lo quiero ver aquí, que se vaya la chingada. Pero aparte, es como, güey, ¿dónde vives? ¿Por qué no lo metes así, flas, a trabajar? ¿Por qué no está abierto, güey? No sé, ya está abierto, según yo. ¿Qué onda, Katy? Katy nos dice, ¿qué onda, morrillos? ¿Tú qué opinas, Katy? ¿Tú eres mamá? ¿Le buscarías trabajo a tus hijos? Güey, eso de buscarle trabajo a los hijos, es que... Yo creo que esta señora es capaz de llevarlo al McDonald's, a pedir trabajo y hacer ella la entrevista con el gerente. Después de este episodio, en algún momento haremos un episodio de todas las cosas que las mamás helicópteros, las mamás y los papás helicópteros, y cómo dañan a sus hijos, porque sí están de la chingada, ¿eh? O sea, neta sí. Pero vamos a darle al tema del late. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de criaturitas del señor. ¡Ay, güey! Animalitos de la creación. Dice Katy. No, qué oso. Que se busquen su trabajo ellos solos. Animalitos de la creación, criaturitas del señor, como le quieras decir. Sí, pero básicamente vamos a hablar de todos aquellos datos completamente innecesarios, pero que son como de, hmm, es interesante. Saquen su pipa y finjamos ser alguien acá. Con toda la información que les vamos a encontrar. Vamos a contar dos, Sergio, el tema. Estábamos platicando la semana justamente qué íbamos a hablar, y empezamos a hablar de los delfines y lo kinkis que son los delfines. ¡Los puestos! Güey, sí, por favor. O sea, neta, hoy lo estaba platicando con mi conejo y dije, güey, si la morra con la que está saliendo, o el morro, te dice que es su animal favorito es el delfín, de ahí eres, güey. O sea, de ahí eres. No, yo digo... Date, date con algunos... Yo digo que te está previniendo de que va a ser muy, muy hardcore ahí la situación. Va a estar chido, pero va a ser fuerte. O sea, te está previniendo que el jalón de cabello va a ser lo más leve que va a pasar ahí. Date con el juego, da los, da los, este, los datos curiosos. Vamos a empezar con que las jirafas solo duermen dos horas. No, espérate, no, 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 los delfines. Ah, ok. Híjole, es que los delfines hay muchas cosas, pero vamos a pasar. Pero, ¿uno y uno? Va. Va. Para empezar, los delfines abusan de los pez globo y entonces lo que hacen es que los van pegando con su nariz para drogarse. Les gusta el LSD. Se drogan con los peces globo. Los delfines son los mis reyes de la naturaleza. Son güeyes. Ey, paps, paps, ahí va el globo, paps. Unos pececitos, ¿o qué? Dos peces y nos vamos, paps. Unos pececitos con bacardín, ¿o qué? O le temes al éxito. ¿Qué onda, paps? Dos toques y nos vamos. Ahora, los delfines tienen sexo por la cosita esta que tienen aquí en la nuca. Me llama espiráculo. Espiráculo. ¿Cómo se llama? Que básicamente es la versión del sexo anal en delfines. Güey, a ver, para empezar, esto es un gran tema que lo discutimos en la mañana. ¿Por qué fue el que me dio el dato y no supo decir espiráculo? ¿Qué? O sea, te está pasando lo mismo que a mí, te contagia. No, yo dije que no sé, no que no pueda pronunciar espiráculo. Pero, te lo dijiste en la mañana, güey. Me dijiste en la mañana. Yo dije, ay, yo no sé cómo sé. No. Y entonces aquí tenemos una gran disyuntiva. Tenemos una gran disyuntiva porque dice el conejo que ese sería el equivalente al sexo anal. Sí. Yo digo que ese sería el equivalente al sexo oral. Y entonces el otro, muy literal, como siempre, me dijo, no porque no es por la boca. Y yo, ay, por amor de Dios. La palabra oral tiene ahí una. Por amor de Dios. Y el espiráculo es por donde respiran, cabrón. Es el equivalente a la boca. Porque a poco te respiran por ahí. Pero no respiran por ahí. No contestes. No contestes. No respiran por ahí y las tortugas sí pueden hacerlo. ¿Te respiran por ahí, no? Sí. ¿What? Las tortugas respiran. Mira, hay como mucho potítico aquí. O sea, sí, sí. Pero no, o sea, no respiran por ahí y lo usan para sacar el agua. Cuando tragan la comida, entra agua a su cuerpo y por ahí la sacan. Así que técnicamente es un sphinter y por ahí sale algo por el que meten otra cosa que no debería entrar. Pero bueno, el punto es. La logística indica que es la versión del sexo anal en delfines. El punto es que los delfines tienen sexo anal. Bueno, sexo por su espiráculo. Sexo por su espiráculo. Bueno, entonces se drogan y tienen sexo por su espiráculo. Y también violan. No me acuerdo si eran focas o pingüinos. No, esos son diferentes. Los delfines violan delfines. Y violan humanos. Bueno, aguau, aguau, un momento. O sea, yo cazo al boy. Soy una delfín, cazo al bajillo. No, voy así como de, ah, buen día para comer alchoas. Voy al supo y la chingada y de repente, órale. O sea, viene un cardumen y valgo madre. Guay, esto es demasiado. O sea, lo hacen en este, en manada. O sea, los delfines. No, mames. Tienen violaciones grupales. Básicamente, los delfines son mis reyes. Literal, güey. De seguro tienen su propio antro, güey. Así, tú hay que decir. Chingro de globos, de pezglobos, así. Con la rola del momento que es como una alga azotando contra una piedra. Así como. Y literal, esa resaca. Y han habido casos documentados de delfines violando humanos. ¿Cómo te puede violar un delfín, por amor de Dios? Bueno, que si vas a Shein High, estos parques donde hay delfines, pues la neta es que te lo mereces a Chile, ¿no? ¿Para qué te metes a...? ¿Para qué pagas para poder nadar con ellos? Si tú no pagarás, no existirían ellos en cautiverio. Entonces, evidentemente, toda su energía es como de, por mi, por mi, por mi, ¿qué? Por mi raza, literal. ¡Órale! No, pero ese se ha dado más en su hábitat natural, gente que va y se mete a nadar ahí donde están ellos, que en cautiverio. Güey, ¿cómo llegas a tratar ese tema? Esa es mi gran duda. No sé. Si vengo a terapia porque me violó un delfín, o sea, me imagino perfecto a la terapeuta así como, alguien al que le decías delfín, ¿no? ¿Cómo es el mito de delfines, güey? ¿Un delfín te manda ese dick pic? Ese es un normal chiste porque con el movimiento de mito no nos reímos. No, no nos reímos. Pero entiendo. Pero sí con los delfines. No, con el mito no, con los delfines sí. ¿Cómo te mandaría la foto? Pues no puede, güey, es como antirexión, esto va a dar como muy cerca, ¿no? No puede, o sea, por eso anda violando espiráculos, porque no hay forma ni siquiera de ayudarte él solo. En fin, pasemos otros animales, ya acabamos con los delfines. Los delfines son los mis reyes del mar. Demasiados puercos. Su antro. Inhaliando piedras. Su antro delfín. Después del antro delfín continuemos, ¿te va? Sí, sí, sí. Ahora sí las jirafas. Las jirafas solo duermen dos horas al día y comen poco. Las jirafas son los diseñadores. O los diseñadores gráficos. Son los diseñadores gráficos a la naturaleza. Quiero aclarar que ese chiste es mío, lo dije en la mañana y se lo acaba de pinche robar, ¿eh? Ay, obviamente, me voy a robar todos tus chistes. No, güey. Además, me hiciste tu tarea bien. Cállate. Oigan, yo siempre le he tenido mucho respeto a los puercos, no solo porque saben deliciosos en forma de tocino y así, y camitas, y no porque, güey, tienen orgasmos de 30 minutos. O sea, imagina estar ido 30 minutos completamente vulnerable en tu chiquero, porque aparte eres rosita y andas desnudo todo el tiempo. Pero, con toda gran responsabilidad, no, con toda gran... Con todo gran poder viene una gran responsabilidad. El tío Ben se acaba de volver a morir por tu comentario. Eso que dijo el conejo, porque todo tiene un precio, amigos. Y el precio de los puercos, aparte de que eres príncipe, que todo el mundo te traga, es que no puedes ver al cielo. O sea, tú puedes tener tu orgasmo a 30 minutos, pero nunca vas a poder voltear al cielo. O sea, tu espollo no se los permite y siempre está viendo hacia abajo. Oye. La autoestima está mal, güey. O sea, ¿cómo no quieres que los puercos digan, no manches, no hay algo más que tocino? Si siempre están hacia abajo, güey. Yo no sé. Amigo, amigo, tienes que ir hacia arriba. O sea, la cara en alto, caray. Es de lo que voy. Yo no sé si no ven el cielo, si durante esa media hora no tienen los ojitos para arriba. No, no lo ven. Entonces, yo voto que hagamos una campaña que se llama, este, Show the World for Pigs. Y vayamos a cargar, cuando todavía son chiquitos, porque si no nos vamos a hornear bien, cabrón. Y vayamos uno a un lechón, haciendo lo mismo que el rey de la selva. El rey de la selva. El rey león de un ciclo se tiene, ¿no? Cuando se viene en la piedra. Oye, son mayos. Así mal reventamos un lechón hacia el cielo, amigos. Enseñémosles lo que ven, lo que no se pueden perder. No sé si vean en color, pero sería genial, así. No, no sé cuánto aprecien, pero vamos a hacer. Seis de pic se va a llamar. Hashtag. Imagínate que tuvieras el orgasmo de media hora. Estás en la secundaria o en la prepa, echaste un palito, tuviste tu orgasmo y te cachan tus papás porque durante media hora estás revolcándote en la sala teniendo tu orgasmo. ¿Y cómo le dices que no? ¿Cómo le dices? Estábamos viendo la tele cuando estás por acá. Uy, por favor, pon el mensaje de hashtag, face the pic, show the pic. Hagamos, amigos, hagámonos. Juntémonos, ponen una graja y agarramos uno por uno de los lechoncitos y le enseñamos el mundo. Hacemos la, le llevamos una piedra y le hacemos así como, es ciclo sin fin. Y le enseñamos cómo se ve el cielo, por favor. Espérate, tenemos un comentario que dice, Dice Eli Quintana, Oli como los cerdos de la rebelión de la granja. Güey, a mí sí me angustia muchísimo cuando me enteré que no pueden ver el cielo, fue como, no, mames, la autoestima de esos puerquitos, güey. O sea, amigo, eres más que tocino. Eres más que tocino. Les voy a hacer una grabación, se la pueden llevar, güey. Eres una deliciosa costillita. Unas manitas de puerco capeadas. El conejo hace, o sea, a pesar de que se llama el conejo, él hace canibalismo. Obviamente. Puerco come puerco, güey. Y eso no está bien. Y eso no está bien. Oye, el animal más venenoso del mundo después de las tías que mandan piolines en WhatsApp. Yo te iba a decir tu ex, ¿no, güey? No, 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 después de las tías. Son las medusas, güey. Ah, sí, son unas perras, las hijas de la chingada. Mis manas son así como burn, baby, burn en la playa. Es así como tú piensas que es una pinche bolsa de comercial mexicana y, madre, es, güey, me quema por completo. Y luego te tienen que orinar, güey, entonces es la quemada y la humillación, no sé qué es peor. Güey, te juro, o sea, yo me acuerdo que en algún momento fui a una playa y yo dije, ¿es medusa o es una bolsa? Y son raro cosas que nos pasan en los mexicanos, güey. Solo un mexicano puede decir, ¿es una bolsa o es una medusa? Y ahí vas, ¿no? Según tú evitando la bolsa. Y cuando tocas algo, cuando ya no ves nada y tocas algo, dijiste, no mames, no sé si fue una bolsa o una medusa. Es muy complicado ser mexicano en temas de medusas, güey. Muy complicado. Güey, es muy sencillo. Si tiene algún color, no es una medusa. Chau, es cae tú de piz. Si tiene algún color, no, porque estoy con colores, güey. O sea, y ya no tienen impresiones las bolsas, ya no. O sea, son biodegradables, ¿qué es qué? Pero ya no tienen el pelicano de comerciar mexicana que había en el tiempo. Pero dicen, esta bolsa es biodegradable y amable. No mames, está debajo del agua. ¿Cómo chingados vamos a alcanzar a leer? Así, medusa no biodegradable, ¿no? Chingues, güey. Que hablando de medusas, realmente las medusas son casi inmortales, casi. No mueren por cuestiones de naturales, o sea, por vejez, etcétera. Únicamente pueden morir por ser alimento de una tortuga o si las dejas al sol porque se evaporan. Que mira, también a las tortugas les pasa lo mismo que a todos los mexicanos. Los tortugas dicen, una medusa y madre se chingan una bolsa de la comercial mexicana. Sí. Eso también lo realiza, mueren. Que tiene cero por ciento de valor nutrimental. Y también igual que tus tías, son indestructibles. Todas las tías son indestructibles hasta que tienen un hijo drogadito. Deja de proyectarte. Oigan, pero voy a regresar a mis amados puerquitos. Ok. Y olvidé decirles algo. Olvidé decirles que no sudan. Entonces, imagínate cuando dices, suda el jamón. Esta frase está libre de, suda el jamón, suda el jamón para que te pongas bien bombón. Es una pinche falacia, güey. Porque no suda. ¿De dónde sacas esa frase de señora, güey? Güey, no mames. Hay toda una campaña de Nike que ya no está porque tiene mucho tiempo. Ah, no sé si puede. Porque evidentemente ya no está ante esta sociedad, saco esa frase. Eso fue prepa y yo estoy pensando si puedo decir Nike. Bueno, hay una. No nos van a dar. Ni nos van a patrocinar, ni nos van a cobrar. El caso es que cuando yo iba en prepa había una campaña que decía, suda el jamón, suda el jamón. Suda el jamón para que te pongas bombón. De Nike, que fue súper famosa, güey. Y la voy a buscar y te la voy a poner. Nelly Quintana, las medusas carecen de cerebro. Como tu ex, Nelly. Pero. Eso es real. Y me acuerdo que yo la cantaba. Y iba yo, suda el jamón. Suda el jamón. Y ahora me doy cuenta que me mintió Nike, güey. Pinche publicidad. ¿Qué fue el creativo que se puso a componer su? No sé, pero yo la amo, güey. O sea, nunca se hizo famosa y de hecho la campaña se fue al carajo, pero en mí quedó Nike. Quedó que después de 15 años me sigo acordando. El conejo no puede dejar de reírse. Es que güey. Ay, en fin, mira, pasemos a otro. Dice que las patas de los avestruces tienen la fuerza para matar un hombre o un león. O sea, que la frase, ahórcame con esas piernas, nunca fue tan real. Güey, pero nunca has visto las piernas de un avestruz, ¿verdad? O sea, sí son así como de modelo y así, pero tienen una piel como súper horrible. Entonces es como de... Al mismo tiempo. Son muy torneadas las piernas de un avestruz. Nunca las he visto, o sea... Sí, güey, sí. O sea, son súper torneadas. O sea, o de torneadas como para ganar comerciales de medias. ¡Wow! Bueno, una vez cruce en medias. Mientras vaya la canción del... ¿Tú del jamón? Ajá. Güey, por favor, si alguna de las chicas me están escuchando... No sé si está Galadriel, pero si ella me está escuchando. Si ella me está escuchando, 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 si ella me está escuchando esa campaña, porque el conejo ahorita que vayamos a comer, me está así, creo que no. Por favor, dígame que sí existe para darle validez a mi de Braille, y si no pongas suda el jamón en YouTube. Y les juro que sí sale, güey. Ay, Dios, suda el jamón en YouTube. Terminando este lo voy a ir a buscarle. Donde no exista te voy a desmentir en el próximo capítulo. Pero sígueme. Güey, sí existe. Bueno, ya. Oigan, las tortugas galápagos viven más de ciento, de hecho acá le morieron a los 170 años. Y dices, güey, existen tres cosas que en este mundo nunca se van a morir, o sea, no hay forma. Es Chabelo, la reina, que ahora ya tengo mis dudas, que le murió su taquito placero, y las tortugas galápagos, o sea, 170 años. Dices, güey, qué güey va a vivir 170 años, o sea, yo tengo 34 y es como de, ay, ya. O sea, imagínate la tortuga diciendo cosas como de, no mames, es que ya mi presión arterial, yo le hubiera dicho a la chingada. Ya mira, sacrificame, volteame aquí en la playa, déjame morir con dignidad. Se muere una tortuga de 80 años de su familia, estaba bien joven. Sí, güey, y así como, no manches, no alcanzó lo máximo, o sea, de su vida se quedó a medias. Ves, nadie conoce ese comercial. No, ella no, ella no. Hola, Adriel, ella no le tocó porque pues tiene 23, necesita alguien como de mi rodada. Al de 30 para arriba, alguien que haya visto el comercial, por favor. No, no creo que nadie haya visto, pero bueno. Te voy a sacar, güey, vas a ver. Las vacas tienen mejores amigas y se deprimen cuando no están juntas. El sueño de toda vaca es terminar en la misma hamburguesa que su amiga. Qué poca. De seguro las vacas, o sea, las ven juntas y las granjeras es como, güey, o sea, están pastando, están pastando. Y no, no, están haciendo el equivalente al cafecito de las amigas. Es como, ya viste a lo de dos manchas, es que una es pastita. Es que justamente, como por lo regular, en los querideros cruzan a las vacas con el mismo toro, se quejan del mismo vato. Ajá. Así contigo duró más, uy, no, pues sí, mira, yo terminé con inseminación artificial a Chile. ¿Por qué no pudo? No pudo. No pudo. Ay, amiga, fíjate que ayer no pudo conmigo. Y la otra, no, pues es que lo dejé bien cansado. Y por dentro de la otra, pues sí, porque estás bien gorda, güey. Así es, los cafés, sí, pues así son los cafés. Ahora, dos vacas juntas y en el otro lado del corral, otras dos vacas juntas criticándose entre ellas. Ajá, así como ya viste las del corral, ¿ve? Y ya viste, están todas sucias, no las ha bañado su granjero. en cambio nosotros como somos de altura tenemos hasta nuestro podómetro para ver cuánto caminamos como somos de altura eso sí es real la le les pone podó metros o sea estas cositas que miren cuánto caminan para ver cómo están eso sí es muy real wow ok me va si los pandas rojos se paran en dos patas más es el equivalente cuando conoces a un morro en el antro tú estaba sentada y de repente te paras y resulta que eres más alta que él y entonces el güey es así como de siempre se sube a las banquetas para estar a tu altura es básicamente lo que hace con hijo siempre no óyeme pero yo jamás intento parecer más es más grande de seguro son falsas amiga esas esas rubres no son naturales ahí no la han ordeñado pero yo jamás pienso ser más grande mira no soy no soy tan alto que no soy tan pero no estoy diciendo que tengo altura que no tengo o sea yo no yo no ando mintiendo fuiste por la vida que tengo un 84 apenas llegó al 170 y me costó trabajo llegar ahí es el típico morro en los antros que sería un delfín típico morro que cuando llegan con su muerto su ella según esto cara y va a tu mesa es ese güey o sea te ahorro de una vez amiga que te pares de la silla porque te puedo decir que va a ser más chaparrito que te ahorro que te falta tú que sabes que su fetiche es estar con huellas más chaparritos a buen punto no sé dice galadriel a los pandas les cuesta mucho reproducirse esa estaba nuestra lista y es un factor de por qué están en peligro de extinción tengo una amiga que deberíamos de decir panda o sea tengo una amiga que si bien le voy a decir a partir de ahora panda pero de hecho voy a ampliar un poco tu historia galadriel de hecho los pandas duran como segundos echando palito 30 segundos wait 30 30 segundos o sea ni siquiera ni siquiera aún oye me gustas cuando el huella ni siquiera es un oye me gusta entonces te tocó el hombre para cuando volteaste el huella se vino ajá y el otro sigo me acabaste yo también entiendo a las hembras panda güey es como de neta neta y un café güey ni un café cabrón sólo entran en celo tres veces a el año o sea son 30 segundos tres veces al año con tales perras mamadas güey o sea yo también sería digo mira vamos a evitarlo lo más que podamos mirar al chile no o sea ya vamos a extinguirlos porque esto no está funcionando yo me voy prendiendo en el taxi porque nada necesito llegar al 100 puntitos a punto únicamente para que me digas ya está un saludo a todos esos pandas humanos que andan por ahí a ver dice una coneja puede tener más de 800 crías en su vida esa le sacaste tú conejo cuántos hijos tienes cuántas crías tienes yo no tengo ninguna y yo afortunadamente soy estéril y no sabes qué gusto me da imagínate también está bien está bien jodido es como el elefante que tiene 22 meses de embarazo es como haya haya quítate es más ni me veas me imagino la señora conejo de ni me veas cámbiate cámbiate de madriguera cabrón no me veas no me toques tú allá y ustedes no se estén tocando que son hermanos en esta madriguera todos somos familia así que está prohibido respeten la casa afuera en el bosque hagan lo que se les dé su puta gana pero yo no quiero nada en mi madriguera pero esta es mi casa y la respetan somos familia esto ha estado muy divertido bueno yo no sé si la gente lo está disfrutando pero yo como me he reído dice los pulpos tienen tres corazones como tu pinche ex o sea los pulpos tienen tres corazones huevos así y si se aplica aquí la de pop boy y no voy a decir esto porque sé que luego nos escucha pero hay una persona cercana al conejo que si es un pulpo que es un pulpo mal plan que tiene un corazón en otro país otro en otro estado y otro en otro lugar wey o sea neta si es así como wow los pulpos son los pop boys al parecer del marco así como los delfines del mi rey si recibo reclamos y es que no puedo contarles no puedo contarles el chisme completo porque pues es que luego nos escuchan si yo recibo reclamos tú los vas a recibir pero si me estás escuchando y reclamas si eres un puto fox boy o sea así lo es lo mantengo y si quieres lo platicamos cuando decidas marcar me voy porque se te olvida y hablando de pop boys que son los pulpos voy a seguir con el que sigue si no 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 vamos a tener dale 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 pues uno puede ser un poco y tener tres corazones y así pero los pulpos disfrutan mucho de la jardinería o sea esto está muy mal que al pulpo se le dé más tener su propio jardín que a mí que se me mueren las putas plantas me consternan los pulpos les gusta la jardinería la jardinería les gusta tanto la jardinería que hacen sus propios jardines reuniendo piedritas y cosas brillantes o sea tu corcholata de corona es el jardín ideal de los pulpitos pero aún así no lo tires por favor compiten entre ellos para ver quién tiene el jardín más bonito no dice pero yo creo que si vives en Wisteria Lane y tienes tu casa en Avenida Siempre Viva ajá y vives en Avenida Siempre Viva van a hacer sus concursos anuales de jardinería güey los pulpos nalguean peces ¿por qué? ¿así casual? así random van pasando y dan el madrazo diría Freud que están erotizando a los peces ¡Andale cabrón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh, chiquita! para quien no sepa esa teoría de Freud decía que cuando golpeas a los niños está erotizando a los niños entonces cuando tú nalgueas al niño está erotizando al niño ahora entienden por qué les gustan las nalgadas exacto entonces imagínate el pulpo así y el pez regresa ¿no? otra otra bueno ya ya me voy ¡Dale más duro culo! ¡Ahórcame! con tu tentáculo ¡Wey! los leones marinos violan pingüinos así ¡Derejaste callada güey! porque neta los pingüinos son una cosa muy linda y aparte creo que no les dañan a nadie ¿no? pues al parecer al parecer están peleados con los leones ¿por qué? pues es que no es que estén peleados están así como de ¡Ey! ¡Amá! ¡Amá! ¡Me están tocando! ¡Amá! ¡Me está violando el vecino! ¡Wey! Sí, sí es mucha de molester ¡Pinche foca! ¡Pinche león marino culero! y pueden buscar videos así leones marinos violando pingüinos y salen y lo que me impresiona es que no se les salgan los ojos o sea tener un animal de dos toneladas encima ¡De hecho güey! o sea eso una vez más para todos los morros que preguntan así ¿cómo le hacen? pues güey uno no se muere o sea no sé cómo publicarte pero uno no se muere güey ¡Uy! ¡No se muere! bueno no se muere o sea no se muere ya el conejo lo perdí ¡Ya! es que se fue es que me puse a imaginar que sí he visto güeyes muy gorditos con chavas delgaditas güey sí y siempre preguntan eso así como de güey ¿cuál es la logística? pues ya viste el pinche pingüino con el león marino la otra es que yo soy ese güey gordito bueno no se muere la hora en Alaska se congelan y se descongelan así casual o sea es como de ¡Ah! mira la vida vale nada estoy en una época de depresión me voy a congelar a la mierda despiertan seis meses a ver si ya estoy mejor que tiene es que está deprimido que es básicamente lo que haces tú con todas estas personas que siempre quieren contigo pero nunca pelas que es cuando estoy deprimido voy a buscarlo y luego es como ya ya estoy mejor y luego no se deja así güey congela y descongela así casual mi gran duda es qué pasa si yo no soy una rana me descongelo pero no me descongelo completo ya quedo inválida cobro pensión porque es alaska y seguro tengo social security number o sea si yo soy un animal de primer mundo tengo problemas de primer mundo obviamente es donde está mi estacionamiento para hándicap porque no tengo seguro social gratis y vamos a hablar de animales diferencias vamos al tercer mundo con las llenas que favoritas el sistema digestivo más poderoso del mundo las llenas son chilares justo de tres por diez le hacen mirar los mandados y los coches de dos también tres por diez de chapultepec mira se la pelan pero los coche como si no vieran mañana y mira que salmonella ni que nada tranquilitos así como mirar un tuétano cuál era tu sueño dice galadriel yo tengo dice galadriel yo tengo un reclamo pendiente con aranza por decir que mi sueño de niña era una locura cuál era tu sueño no me acuerdo y luego dice ya a partir de ahora le voy a decir a mi ex panda amiga más que decirle panda tu ex es qué pedo que haces con alguien que es como de ya llegué morra ya me fui morra o sea ya me ya vine literal o sea qué pedo contigo que haces ahí güey hola cómo estás ya me vine gracias por tu gracias por la comunidad a ser organizadora de bodas a galadriel por amor de dios antes te estarías muriendo muchísimo de hambre que no hay bodas cuando si hay uno que otro pinche estúpido que está cazándose no en ampera espérate regresemos a las llenas porque nos estamos perdiendo o sea galadriel super random de guardé esto desde hace cinco episodios y ahorita lo saco super random en forma de animales por eso es mi ex y dice nely quintana yo también tuve un novio panda güey creo que muchos han tenido novios pandas qué feo oiga sí hay mucha gente con novios pandas sí o sea si no saben si no si no tienen resistencia pónganse a repetir las tablas de multiplicar pónganse a hacer este ecuaciones mentales no sé pero no sean pandas o sea es que lo mejor es que es que si las imagino perfecto así como de ya les va a agarrar el cambio y ya saben que ya ahí va a la madre empiezan cuánto es 17 por 14 no voy a hacer el psicólogo ya valió madre o sea ya ya que te recite freud porque no hay forma puedes decir el otro dato de las llenas uy si este dato se lo tuve que contar yo al conejo en la mañana porque el conejo no lo sabía y es que las llenas viven en un matriarcado entonces ahí las las poderosas las alpas son las hembras por lo tanto tienen un clítoris gigante lo tienen tan grande que parece un pene entonces imagínate ser la llena así la matrona güey así como el morros aliméntenme aliméntenme yo los defiendo no hay pedo y ahora tú vas a ser mi esclavo sexual porque aparte tengo el super clic entonces de que llego llego así como debemos de hacer una campaña de di no a los novios pandas debe haber una que diga dice hacer aspirar a hacer una llena ahora las llenas machos no pueden decir es que es que no lo encuentro también bueno ahí está teniendo con él así en la cara es que no sé por dónde mirar mira eso nunca pasaría porque son hembras entonces no no sé comprar en esto más bien sería así como dejar a este lo dice mi perra sexual y esclavo sexual estaría y está bueno eso sí lo diríamos ahora imagínate esto tienes el ticket sea suponiendo que fuéramos como como la como las llenas tienes tienes el clítoris más grande que el pito que el pito de tu güey aplicaría la misma de la llena así como mira morro no sabes usarlo te voy a enseñar mira a partir a partir de ahora tú vas a ser mi esclavo entonces vea la tinturería y cosas por el estilo y ponte estar está tanga dorada porque a partir de ahora así vas a vivir porque tanga dorada que puede con tus fetiches es que los tiburones no pueden a dar porque se mueren asfixiados y se hunden no no pueden no pueden dejar de nadar no pueden dejar de nadar ¿Y cómo duermen? No duermen. ¡Tómame! Pues con la zona están tan enojados y se comen a todo el mundo a la chingada, yo todavía estaría muy de mala si no pudo dormir. ¡Ya! Tengo 40 años sin dormir. Voy a comerme a un humano a la chingada ya, me vale madre el colesterol, estoy bien amputado. Voy a comer ese pinche gordito que estoy flotando a la verga. Igual en eso me da un paro cardíaco y también me muero yo. Ajá, sí, me dijeron que no comiera triglicéridos, que la carne de humano era malísima. Pues mira, me vale ya, ya, la chingada, quiero dormir, que me dé mal de puerco. De hecho es la razón por la que no hay tiburones en ningún acuario. ¿Sí hay? ¿Sí hay? No hay tiburones blancos en ningún acuario. ¿Ah, porque se mueren? ¿O porque se enojan? Se mueren. Lo más que han tenido uno vivo ha sido una semana. Pero seguirían nadando, ¿no? Entonces no entiendo con el pedo. Se mueren. ¿Pero por qué se mueren si no? Si estarían nadando. Yo creo que se deprimen y se dejan, se desahogan. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ese es un buen momento para decirles el siguiente parte comercial. Si estás deprimido, busca un amigo. ¡Ay, güey! Mi canción de la depresión. ¿Dónde está? Me odio porque desde el capítulo 12, creo. Hice una canción bien bonita de la depresión, güey. El primer capítulo en el que estuvo Martín, trabajamos una semana en esa canción y el día de la grabación no te llevaste las notas. No, y no sé dónde están. Algún día las encontraré, amigos, y me echaré mi comercial de centro. Pero bueno, voy con mi siguiente dato. Los perezosos solo van al baño una vez al año. Una vez al año. Creo que es una vez al mes. Y para eso tienen que bajar de su árbol. Yo creo que es una vez al baño. Les cuesta un pedo subir. No, pero aparte imagínate. Estás así de mierda. Ya, literal. Es ese momento de la semana en que tengo que ir al baño. Ya te estás cagando. Piensa, piensa. Y dices, pues qué güey, abajo está el agua, me vas a comer o lo que quieras. Así como, no mames, pero me estoy cagando. Y si hago desde aquí. No, imagínate la técnica de Agilita en perezoso. Y si me agarro y nada más lo dejo ir. Pero no, tiene que bajar. No, porque aparte está. O sea, ¿qué que bajas, güey? O sea, ya. Ajá, lo tienes que pensar súper bien. Hacer toda la logística. Y luego ya vas a mitad del tronco y ves que está ahí el pinche. Este. No sé ni qué hay ahí. Como jaguar, pantera, whatever. Y ya te estás esperando el tosí de mierda. Es que no sé. Y si le aviento a mi popó. Pero como le avientas muy lento, ya valió madre. Entonces, si está cabrón. Mi duda es. Si a medio camino de bajarse del árbol se caga. ¿Se regresa o termina de bajar? No, es que desde el tema, no. No. Tienen que estar en el suelo para poder cagar. Güey, pobrecillos. De verdad, pobres perezosos. O sea. Perezosos son como el animal más lindo que sabes que no tiene ningún sentido. Bueno, sí, porque lo que ellos hacen es bajar. Hacen un hoyito. Cagan. O sea, yo ya me hubiera muerto, ¿no? Porque yo estaría de no mames ya no puedo más. A la chingada. La gente que te chiques unos tacos, güey. Baja, hacen un hoyito. Cagan y los sepultan. Y luego no hay pompey y te tiran y te regreso. Y luego vuelven a subir. Por eso muchos perezosos son comidos cuando van a cagar. Imagínate la fobia a cagar, güey. Así, la fobia. A una riva. Es que no sé si son jaguares, Galadriel. O sea, sé que es un felino el que se los come. La neta es que todo el mundo se los come al chile, pero no sé si es jagua. Espero. No sé que no haya papel. Espero. Los chinos no se los coman, güey. Porque el otro día es que se comía un animal que no debía y nos encerraron a todos. Y seguimos aquí. ¡Ja, ja! ¡No, cómo perezosos! ¡Ustedes salen estudios! ¡No, cómo perezosos, por favor! Sí, esto... Más mal, déjamelo hilo. Lo hilo con lo siguiente. Hablando de cagadas. Hay dos temas que voy a poner. Uno es... Durante la Segunda Guerra Mundial construyeron bombas en forma de cakes. O sea, de cagadas de... ¡Ay, se me olvidó este nombre! De camello. ¿Para qué? La gente para así como... ¡Ah, es solo una cagada! Y yo así, claro, güey. ¿Cuál es tu pinche lógica? Yo voy a ir por la selva y así como de... Bueno, por el desierto de... Es una cagada de camello. Voy a ir a pisarla. ¡Pues no, güey! O sea, no. Es como si te levantaras y el perro te dejó bombardeado toda la sala. Y tú caminaras como si nada por todos lados. Ajá. Esa es una. Y dos, y este dato no nos abrió el conejo. Los perros cuando ya tienen mucha confianza contigo, cuando están haciendo del baño, cuando están cagando, te ven fijamente a los ojos. Y la gente es como, güey, ¿qué me ves? Y lo que el perro es básicamente diciendo es como, cámara morro, ¿cómo confío en ti? Y echa una vigilada de que no nos vaya a cargar la chingada de mí mientras yo aquí cago. O sea, básicamente, para que se den cuenta, es el equivalente cuando llevas a tu mejor amiga a los baños y le dices, güey, deténes la puerta. ¡Es lo mismo, güey! ¡Es lo mismo! Güey, el perro está pidiendo reciprocidades. Carnal, yo cuido tu casa, cuídame cuando estoy cagando. Es lo mismo que cuando las mujeres estamos de dos en dos al baño. Una por otra, carnal. Yo seguiré cuidando tu casa, tú echame par ahorita que estoy aquí indefenso. Indefenso. Los wombats son los animales más felices del mundo, porque todo el tiempo parece que están sonriendo. Y el año pasado, que fue el incendio en Australia, muchas especies se salvaron porque los wombats, que son chidos, los dejaron pasar a sus madrigueras. Yo nomás tengo una duda ahí. Yo asumo que el wombat habla wombanet, ¿no? Y asumo que los canguros hablan canguro. ¿No? ¿No? Entonces, imagínate que voy corriendo así como re rápido, corre, corre el fuego. Y entonces el wombat me dice en su idioma wombanes. ¡Wa-bwa-bwa-bwa-bwa-bwa! Que es básicamente, bienvenido a mi madriguera. Y yo un canguro no entiendo ni un carajo, güey. ¿Cómo lograron hacer como esta esta de... ¡CáELE MIJO! O sea, date, llégale. Bueno. canguros no, pero koalas sí, porque no caben güey, pero volvemos a lo mismo o sea, como el koala, hablando koales le entendió al wombo o sea, no entiendo güey, güey, yo creo que los wombo sacaron su coquita güey, les invitaron a todos le pusieron hielitos mientras sonreían, ¿no? o sea, se está llevando la chingada todo en el fuego hacia arriba y el wombo los invitaron a ti sus jueguitos de mesa cuidando los palos, bebé viendo los animales mira, pásalo a mi cuarto, hay que se duerma tu hijo no te preocupes, no pasa nada ay, sí, güey, sí ahorita sacamos las orejas y todos nos acomodamos, no se preocupen, todos cabemos en esta casa ¿cómo lograron comunicarse de wombo a koales? esa es mi única gran duda o sea, porque aparte de mi quiero que sepan cuando me dijo conejo a este dato yo pensé o sea, los wombo son el equivalente a esta tortuga que sale en la película de Buscando a Nemo es como todo cool, men super chifras, men así me los imagino así como de pásale pues es super easy güey, así toda la mierda la chingada todo el mundo el juego extremo el koala así super hiperventilado me está llevando la chingada yo perdí mi casa y perdí todas mis inversiones y perdí toda mi familia porque se me hace que los koalas son como medio guanavis la neta así como como muy guanavis güey yo wombas no pasa nada güey chill güey aquí vamos a estar bien pasa tu hijo dormido o sea, no entiendo o sea, muchas gracias wombas por escribir y por recuperar la fe en todos pero what the fuck nadie puede ser tan feliz ¿por qué no? los wombas sí en fin las ovejas dime las ovejas no pueden beber agua mientras el agua está en movimiento porque se marean con su reflejo yo entiendo las ovejas porque si yo leo cuando voy en un carro me mareo todos somos ovejas eso de leer mientras un auto está en movimiento son superpoderes que adquieres viajando en transporte público yo me mareo mal plan o sea, tienen como un trip se marean nada más de verse o se marean porque se mueve la se marean por el movimiento del agua ¿qué tal? y se desmayan yo me identifico con las ovejas dice hay estudios que demuestran que las cabras igual que nosotros tienen acentos o sea igual que con los mexicanos una cabra del DF que para empezar no sabríamos si existe el chupacabras no cuenta se habla así como chale no sé conejo habla en defeño al chile carnal ¿qué es lo que quiere que le diga? y alguien de Mérida conejo ay no pues no me sale el acento de Mérida bueno regio pues te habla tú yo no soy de Monterrey bueno ¿qué pasa? todos los del norte hablan igual ¿cómo se te ocurre decir tan mamada? pero bueno nos vamos a distraer del tema y nos quedan muchos minutos las focas se empanizan para evitar las quemaduras al sol se tapan completamente con arena antes de violar pingüinos porque podrán ser violadoras pero no van a tener quemaduras se empanizan para que no dejen huellas axilares ¿no? así para que no les puedan ser buscadas por la policía oigan este de mi me viaja mucho ya me lo había hecho el conejo pero no saben que mal trip las mariposas saborean con sus patas ajá cuando una mariposa se te posa encima y tú dices oh dios he sido tocada por una mariposa y dices que bonita experiencia y tú vas por ejemplo al santuario de las mariposas monarca y estás llena de mariposas monarca no te confundas wey las mariposas están saboreando tu sangre es como de mmm que apetitoso ser humano tu sangre y tus olor se están alimentando de esas fluidos de tu cuerpo a lo mejor con un poquito de limón esto mejoraría o sea no te confundas las mariposas no nos comen porque no pueden wey unos taquitos de moronga y dice Nelly antes muy sencilla y mal bronceada antes de que no te confundas o sea las mariposas no nos comen porque no pueden las bastardas wey no por otra cosa son como la fe fatal de la vida natural oye en relación con su cuerpo musculoso los gorilas son pitos chicos igual que todos los morros del gimnasio que están todos trabadísimos igual igualito caso curioso y al contrario los chimpancés son altamente promiscuos y de ello que tengan unos pinches huevotes los puercospines son altamente fetichistas para que seduzcan a la hembra lo que hacen es la orina le hacen golden shower y la hembra es como de oh dios si es este es este ahora como definen cual es por el aroma o sea como de de todos los que la orinan por cual se decide yo creo que si tu orinas alguien y te dice wey que pedo que estas haciendo esa no es sembrar no 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 o sea digamos que tres puercospines machos la orinan como decide por la cantidad por el aroma por el color por todas las anteriores yo creo que ya de aplicarla de pues mira ya me cansé de que me estén orinando o sea o sea estuvo chido las primeras cinco veces y ahorita pero ya no mame no o sea ya también ustedes ya ya uno sí pero ya dos ya 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 son demasiados ¿no? o solamente el primero que llegue entonces no tengo ni idea no soy un puercospines no sé no sé qué no sé qué a quién vas a mediar más porque ya dices que envidias a los puercos pero los rinocerontes tienen sexo rudo durante 90 minutos o sea son 90 minutos son 90 minutos en los que el rinocerote macho se rifa con todo lo que da contra la hembra 90 minutos a todo lo que a tope a todo lo que da o sea no se jalan el cabello porque no tienen no la ahorca porque no tiene pulgares porque no puede no porque con sus patas no va a poder hacerlo pero sí recio y atascado durante 90 minutos aunque me den 90 minutos no quiere decir que voy a tener mi orgasmo a 30 minutos el orgasmo matarlo al palito puerco de 90 minutos y esto es un palito puerco pero recio pero no te están diciendo el orgasmo aquí lo interesante es el orgasmo no hay más ok mira nos quedan dos tres de hecho los loros no saben hablar ni aprenden ellos chiflan y aprenden a chiflar en diferentes tonos que es lo que provoca que parezca que están hablando que fuerte hemos vivido engañados o sea que abelardo de plaza sésamo no habla chifla abelardo chifla abelardo chifla pero entonces si chifla como hace cerca lejos cerca lejos alrededor y los últimos dos los elefantes fermentan frutas para emborracharse tiran las frutas las dejan las dejan al sol para que fermenten y ya que están fermentadas se las comen y se empedan y se llegan llegan a perder la memoria y no saben cómo despertaron en X lugar de la tremenda pedosa que se acomodaron y ya nada más para terminar el animal con los genitales más grandes de todas las especies son los saltamontes ya que en relación con su cuerpo el 25% de su cuerpo son sus testículos te faltó uno muy importante ¿cuál? las hormigas pueden cargar 20 veces su peso que suena poco pero díselo eso la hormiga cuando va de ahorita vas a ver pinche amante y deliciosa te va a cargar la chingada y llegan chingos de hormigas literalmente a cargar y tampoco duermen o sea que chinga güey o sea eso ser esclavo muy cabrón cargar 20 veces tu peso y encima no poder dormir ni una vez en fin esos fueron los datos de hoy ese fue nuestro podcast de hoy yo me reí mucho espero que lo hayan disfrutado gente yo también lo más probable lo más probable es que el conejo vaya a tener un show a finales de este mes pero todavía no es seguro mira ya está el lugar ya está el line up ya está todo pero si el semáforo de la ciudad de México llega a cambiar pues todo se va a la chingada ¿no? y ya vamos a cumplir dos años dos años con este podcast estamos muy contentos muchas gracias por cada vez ser más a finales de este mes vamos a tener un episodio especial y este episodio especial y lo he estado a platicar mejor en el conejo queremos que ustedes lo hagan con nosotros entonces estoy pensando cómo va a ser la dinámica de quién quiere venir a jugar cuando está al podcast porque aparte como es virtual pues podemos cada quien está en su casa y podemos jugar un poco al podcast entonces busquen próximamente en nuestras redes ustedes cómo va a estar la dinámica para que se sumen y tengan su propio podcast y puedan decir mira mamá tengo mi podcast mira mamá tu mamá te diga ¿qué es un podcast? tú le digas algo como es la radio de hoy en día y tu mamá diga Mariano Osorio ¿tiene podcast? y sí lo tiene ¡no mames! sí ahora ¿tiene podcast? o su programa de radio lo sube en audio ah no sé pero esto es todo por hoy muchas gracias y mamá nos quedan redes sociales mi querido conejo y sí es arroba conejo con todas las redes sociales arroba duraznos y berenjenas y arroba sexy trompito uuuu cuídense mucho síganse cuidando literal tengan mucho cuidado si fuiste semana santa por favor quédate encerrado ¿no? en lo que ves guárdate 15 días nada más ya que no te pudiste guardar en las pinchas vacaciones cuídense mucho bye